Yo quisiera hablar en la otra fase, pero nada más quisiera añadir en esta... Quiero añadir nada más que yo soy inocente de todos los cargos que se me están acusando. Esto es un proceso totalmente políticamente fabricado en mi contra para afectarme políticamente y yo quisiera pedirle a la Honorable Corte Suprema de Justicia que aplique la ley, la ley es clara y que no se acepte al señor Pití, creo que se llama, como quería y antes, por las razones expuestas tanto por la Fiscalía como por la defensa legal que me están representando. Yo hablaría en la parte en la cual me corresponde, tal cual como usted ha dicho, señor Presidente, en la parte de la fianza, porque tengo muchas cosas importantes que decir. ¡Gracias!